La intervención consistió en la restauración de la muralla de piedra, limpieza y saneamiento de los parámetros de muro, reposición de recubrimiento de los muros, recuperación, ampliación y adecuación de los andenes. También las áreas de jardinería, recuperación de los bancos de asientos, alumbrado eléctrico y embellecimiento general de todo el entorno. No tenemos ningún caso de atraco o de delincuencia con ningún turista en estos momentos, que es lo que conlleva la policía turística. Hemos sumado 15 motores nuevos, hemos sumado 10 camionetas nuevas para reforzar la seguridad. El Ejército Nacional también tiene un trabajo en coordinación con Politur. El remozamiento de la Puerta de la Misericordia consistió además en fosos de los restos arqueológicos, limpieza y adecuación del sistema de drenaje fluvial de la plaza y creación de pozos filtrantes e inbornales. La restauración de la Puerta de la Misericordia es un aporte invaluable que hace el Ministerio de Turismo y el gobierno dominicano, porque le devuelve su majestuosidad a este emblemático monumento, que es un lugar de memoria sagrado. Mientras el Ministro de Turismo, David Collado, y su comitiva desarrollaban el acto histórico, la seguridad de este funcionario, así como de Raquel Albaje, impidió la efectiva cobertura de los medios de comunicación. ¿La seguridad impidió que algunos medios cubrieran la actividad? ¿La seguridad de aquí de usted? No, eso no debe ser. Claro, impidió. Nosotros no pudimos cubrir de completo la actividad por esa situación. No tenía conocimiento y le pediría disculpas. Sabe que mi trato nunca ha sido eso. La renovada obra forma parte de los trabajos de restauración de varias infraestructuras históricas y culturales de la ciudad colonial de Santo Domingo y que incluye el monumento al Casa de Colón, así como las fachadas de varios patrimonios arquitectónicos y religiosos de la ciudad colonial, el Panteón de la Patra y Museo de las Casas Reales, Iglesias, Capillas, Santuarios, entre otros. Para Telenoticias, Roberto Brito.